bienvenidos amigos a este nuevo vídeo y bueno como pueden ver aquí tenemos bueno esta es la compu que arreglamos el vídeo pasado no han venido por ella pero bueno cuando ya edite el vídeo y habrán venido por ella es nuestro cable de internet para las compus vamos a tirar un poco más aquí va una multi contactos que voy a arreglar porque se le tronó la clavija ok bueno que tenemos este es el cargador de la compu es una asus asus o como se pronuncia esa madre vamos a levantarla porque siempre la 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 las letras de la marca vienen al revés de donde se levanta la tapa ok por lo que me dijeron aquí un cliente lo que me dijo es que bueno se ve como verdosa la pantalla no sé por qué pero se ve como verde no sé si lo logran ver que se ve como verdoso bueno lo que me dice es que se aprende y se apaga sola ok el botón de pago está de este lado la aprendemos y vemos que sin eliminador no hace nada aprendió así prendió se prendió bueno es que no hay ningún indicativo que me diga que ya aprendió esta madre ok o sea no hay nada que me diga que ya está aprendida no hay ningún pinche led no hay nada aquí no tiene leds entonces como que no no tiene nada donde indica que esté aprendido más que por la pantalla pero por fuera no te indica nada vamos a conectar su eliminador amigos y ahorita vamos a regresar a ver qué bueno amigos como les he repetido si no tienen desarmadores muy pequeños comprense estas madres son para unas cosas muy planitas no sé si se logra ver el grosor ahí para abrir así rápido la computadora ok con esta la abres de bolón así como estas para los procesadores estos canchitos así los venden no sé si se llaman exploradores y esa es espátula y ya no más con esto ustedes los realinean ok para los procesadores si tienen patitas o pines los alinean con estos y con este abren la compu ok lo van introduciendo así por toda la orilla ya hasta que entra ya salen amigos pues vamos a continuar con esto reparando y bueno quité ahí porque tengo que estar cambiando y cambiando de contactos la platina no la puedo quitar porque me apaga toda la música y todo el módulo que tengo acá por esta no hace ese poquito que después voy a cambiar por una pinche tira led porque da mucho calor así es amigos entonces vamos bien amigos ya la destapamos quiero que vean por aquí cómo viene de sucia en la placa y todo bueno si se apaga es por falta de mantenimiento obviamente el flex que voy a soltar más bien ya se soltó es este del teclado y este del mouse este está aquí porque este de acá es el disco duro pero eso no hay que moverlo ok es de este tipo de equipos son medio pinches delicados así que hay que tenerlos con cuidado bueno amigos ya le hicimos la destapación y creo que aquí se vea contra luz más que evidente cómo viene esta madre vamos a dejar este ulea ya por allá y vamos a quitar esta placa aquí están los tornillos estos son del ventilador estos tornillos son del ventilador estos que están acá adentro son de la placa ok vamos a quitar la placa le saqué con cuidado el flex este porque es el que saca el disco duro que es de muy buena capacidad por cierto vamos a limpiar todo bueno amigos literal como pueden ver ya la les hicimos toda está bien sucia de hecho aquí se puede ver vamos a dibujar no sé una carita de hecho ahí pueden ver cómo hasta en el teclado bueno lo que era la parte del teclado se le cayó la tierra vamos a limpiarla amigos vamos a limpiar lo que es su placa disco duro y lo de adelante ok vamos a limpiarla toda bueno amigos antes de que se me pase este es el disipador del procesador y esto es la ram ok hay memoria ram que ya vienen soldadas como esta es una memoria independiente tendría que ir aquí se dan cuenta tiene el mismo espacio ajá estas son memorias independientes ok se pueden cambiar pero o sea no si que si ustedes tienen un laptop similar y quieren meterle más capacidad ya no pueden simplemente estos son los limitantes el procesador va soldado y la memoria así que ya no pueden cambiar ni procesador ni memoria y lastimosamente tendrían que comprar otro equipo que sea de mejor capacidad ok sale bueno es de lo que quería enseñar y vamos a ensamblar esta placa otra vez en su lugar conectar todo y echarla bueno amigos y así es como se veía limpia limpia la computadora a como se veía antes de hecho a ver si ahorita les puedo poner una imagen del antes y el después por dentro y bueno para que la vean aquí la voy a dejar tantito bueno amigos algo que les quiero contar y platicar es que cuando ustedes armen otra vez la compu sea el ato o escritorio y no les de imagen o no enciendan nunca se espanten nunca nunca se espanten ok la mayoría de las veces es porque en las laptops al quitar la batería se resetean entonces como yo la quité y la desarmé nunca se asusten ok si ustedes saben bien lo que están haciendo y limpian esto con cuidado y esto es más que suficiente amigos el disco aquí está funcionando aquí se apagó nos tiene que dar el windows y está en negro la imagen eso es normal entre comillas entró al bios del del este y aquí es donde viene porque aquí está ya con que nos de esto amigos ya es más que suficiente para que esté bien el teclado y el mouse entre comillas el teclado es el que da la instrucción encender ok entonces aquí estaba mal ensamblada está flojito aquí no sabía que apretarlo bien ajá pero nunca nunca se espanten cuando les pase eso de que no encienda luego luego así nunca espanten revisen bien que esté todo ensamblado todo conectado que en las laptop que todos los flex estén conectados bien que no estén sueltos y en las de escritorio que no hayan hecho ningún corto no hayan dejado caer la placa ok mientras esté eso ya porque por fuera no nos da ninguna señal o sea por fuera no lo ves lo ves por dentro aquí están mal colocados los leds los leds deben ir para afuera no hacia arriba porque hacia arriba no los ves ya que en la tapa tampoco tiene como que un hoyito o algo para que los vean ok bueno amigos vamos a ensamblarla y ahorita regresamos vamos a tener el eliminador ok vemos que sin el eliminador ya no funciona entonces la chamba vamos a echar a andar con el eliminador vamos a ensamblarla y bueno amigos tuve que apagar mi foco porque es el mismo contacto así que lo tengo que estar cambiando efectivamente vamos a dar espacio vamos a ver la flecha para acabar la de chingar ahora no me gusta la flecha voy a poner la contraseña amigos porque si me falta la flecha aquí voy a poner la contraseña y vamos a reiniciarla para que me detecte la flecha pues bien amigos otro trabajo ya hecho con éxito ya la pagué porque pues ya de hecho de ahí se ven los leds pero no ahí está el led de carga nada más si ya 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 vi que si se ven había que acomodar bien la placa y listo amigos otro trabajo ya nada más atornillamos por la parte de abajo y listo amigos espero que les haya gustado denle like comenten suscríbanse muchas gracias que tengo un gato pero no sé si ahí se ve su cola allá va arriba tiene que trepar no no está es que tengo un gatito ahí pero no se asoma bueno amigos me despido hasta la próxima